Consideramos que es el momento que tenemos que salir al frente. El presidente del Frente Cívico de Defensa de San Martín, profesor Francisco Grandes, anunció una convocatoria para realizar una marcha de protesta este 5 de agosto. Perfecto, nosotros como Frente Cívico hemos asistido al hospital para verificar en el carrero de los hechos cómo se está manejando todo este proyecto. Hemos encontrado realmente una serie de observaciones y consideramos que esto se debe tomar en consideración a fin de recepcionar un hospital en las condiciones como el pueblo a la necesidad. Entonces, el otro tema que nosotros estamos luchando es para el día 5, un plantón que vamos en la Plaza de Armas para protestar, básicamente relacionado con la corrupción. Es un hecho realmente que viene minando las instituciones públicas del Estado y consideramos que es el momento que tenemos que salir al frente para denunciar la corrupción y dar a conocer a la gente, digamos, este fenómeno que viene haciendo daño al país. Y consideramos también que tenemos que trabajar con dureza frente a ellos, en todas las instancias pertinentes del Estado, para que la corrupción se va, digamos, este, controlando, se va, digamos, frenando, si se quiera, para que el país pueda encaminar hacia rumos, digamos, muy correctos y que puede significar un gran aporte para el desarrollo del país. La corrupción es uno de los fenómenos que tanto daño viene haciendo al país. En ese sentido, se está convocando a un plantón para el día 5 en la Plaza de Armas de Tarapoto. Por eso, consideramos que la población va a acercarse, se está invitando a algunas organizaciones que van a estar ahí presentes, evidentemente, y que queremos que cada uno de ellos pues lleve su propuesta a fin de difundir y para que la población conozca realmente qué hechos, qué fenómenos están ocurriendo en los diversos entes, digamos, del Estado que vienen haciendo mucho daño en el desarrollo. Asimismo, el conocido luchador social dijo que esta convocatoria será a partir de las 10 de la mañana con el objetivo de mostrar su rechazo contra la corrupción. En horas de la mañana, consideramos ese horario a fin de que la gente pueda acercarse y poder transmitir su mensaje tomando en consideración estos fenómenos que vienen haciendo mucho daño a la sociedad peruanera. Se ha notado con este tema de la pandemia que muchas autoridades, bueno, digamos, excusándose de la pandemia, han aumentado algunos precios para adquirir, por ejemplo, medicamentos, insumos de bioseguridad. Efectivamente, hay, digamos, un descontrol total, que esa es parte de la política del país, entonces eso ha venido a afectar a la población, generalmente a los que tienen enfermos y yo creo que no puede continuar esto, ¿no?, pasando en el país. Nadie dice nada sobre eso. No hay instituciones que velan, por lo menos para que frenen esta situación. Aquí en Gamerita, pues, organizarnos más para ir exigiendo a las autoridades a fin, digamos, de frenar estos abusos que se vienen cometiendo en el país, mucho más aprovechando, digamos, esta situación de la pandemia que a tantos hogares ha destruido y consideramos que tenemos que exigir y recibir las denuncias que se pueden encontrar a fin de poder tramitar a la citad de Pertinenta. Francisco Grandes habló también sobre la desidia de las autoridades en la adquisición de plantas de oxígeno, razón por la cual fallecieron muchas personas representativas de San Martín. El oxígeno es un tema que eminentemente corresponde al Estado. Las instituciones, en este caso las gobernaciones, han recibido cantidad de dinero. Hiciéramos un favor en conseguir, digamos, una planta de oxígeno existiendo fondos del Estado que han derivado las instituciones. Entonces, ¿qué ha pasado con las autoridades? Negligencia, falta, digamos, de decisión política, pero el dinero lo tenían ellos. Entonces, y por consiguiente, nosotros como Frente, ya nuestra atribución es exigir a las autoridades. Y lo hemos venido haciendo con documentos. Pero sin embargo, al parecer, toda exigencia se queda en el aire porque incluso se han producido tantos hechos en el país, no solamente en Tarapón, pero a nadie le han sancionado hasta ahorita. ¿Qué significa esto? Que poco o nada interesa controlar la corrupción. ¿Eso quiere decir que la mafia está incrustada a nivel nacional en temas de oxígeno si hablamos? Sí, al parecer hay una mafia ahí. Yo creo que si habrían autoridades realmente que tienen interés en controlar todo ello y frenar sobre todo, no se producían estos hechos. Han muerto mucha gente por falta de oxígeno y habiendo la posibilidad de conseguir, de lograr a través de la gobernación, obteniendo dinero, era fácil comprar una máquina en Lima, en otra parte del país, al parecer existe. Pero sin embargo, ellos por intentar comprar de otros países, no la han hecho hasta ahorita prácticamente. Y esa es la realidad. Aquí hay inteligencia, poca interés por solucionar los problemas por esta pandemia. Finalmente, el presidente del Fresi de San Martín manifestó que actualmente eran como un león dormido. Es por ello que ahora se levantarán en contra de las malas acciones de las autoridades y funcionarios para buscar el desarrollo de la provincia y la región. Y es más, ahora ya tiene el respaldo de los tres frentes, me parece. Efectivamente, estamos tratando de incluir otros frentes. Ayer tuvimos un largo conversatorio con Zapozova, Bellavista, Juanjuy, que estamos pendientes el día de hoy, vamos a conversar con ellos. Queremos integrar a todos los frentes de la región. Y vamos a reactivar. Hay un frente regional que han formado hace años atrás, pero sin embargo no ha funcionado por una serie de hechos que se han producido. A su presidente, parece que se fue a la cana, no sé qué ha pasado, pero todos los hechos han paralizado, digamos, el trabajo del frente regional. Pero hay la predisposición, ya, de los dirigentes de reactivar el frente. Y en esa tarea está. Ahorita estamos coordinando con los frentes regionales, tres frentes provinciales. Ya, casi toda la provincia de San Martín ya tiene sus frentes provinciales. Solamente la parte de región, de región, es otra tarea que nos queda para, digamos, consolidar con más fuerza las organizaciones a nivel de toda la región. Así estamos trabajando ahorita. Por lo menos con Moyo Bamba, Nueva Cajamarca, Rioja, Nueva Jerusalén, la banda de Chilcayo, Morales, y el frente provincial. En esa tarea estamos inmovidos y consideramos que va a ser mucho más fuerte porque desde afuera la gente reclama, quiere tener la oportunidad, el espacio para poder denunciar sus problemas. Juan Juiz, Zaposón, se han manifestado de ese tema. Esperemos que todo esto, pues, se logra cristalizar para el beneplasia de la población. ¿Es un mensaje provisional de la población? Bueno, solamente para invocar a la población a estar pendiente por el llamado al frente. Esperemos que la gente pueda reflexionar en que hay un espectáculo. Nosotros hemos podido observar cuando hemos luchado por el agua, la gente, al parecer, no le interesan los problemas. ¿Solo por las redes sociales? Solamente por las redes sociales. Yo creo que eso debe desaparecer. Necesitamos la presencia de cada uno. Porque un pueblo que no está unido no logra su objetivo. Un pueblo hundido realmente puede lograr con facilidad las propuestas de Echaza. Echaza. ¡Solo por las redes sociales! ¡Solo por las redes sociales! ¡Solo por las redes sociales! ¡Solo por las redes sociales!